Elehuaco, elehuaco ñaña, elehuaco, elehuaco ñaña, a la noche mozankío, elehuaco ñaña. Elehuaco, elehuaco ñaña, elehuaco, elehuaco ñaña, a la noche mozankío, elehuaco ñaña. Eleguaco, Eleguaco Naya, Eleguaco, Eleguaco Naya, Alaroyema Sanquillo, Eleguaco Naya, Eleguaco, Eleguaco Naya, Eleguaco Naya, Alaroyema Sanquillo, Eleguaco Naya, Elegua, 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 Elegua ¡Suscríbete al canal! 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 y una vela me tiraron en el monte como si yo fuera piedra ay mi dios que mundo mas prepenso ay mi dios que mundo mas prepenso ven se batalla los mundeles ven se batalla los mundeles no va a llorar ven se batalla los mundeles no va a llorar ven se batalla los mundeles no va a llorar ven se batalla los mundeles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!